Para la izquierda rápida más, para las antes de esa pieza menos de tierra, abrirse, derecha rápida menos de tierra, para la izquierda buena más, de tierra, ras. Hola buenas a todos, chavales, buenos a todos, aquí estamos en canal de informe, comentando informe, estamos en Gran Turismo 5, el envío del día, y aquí dice, Valcer, EG6, no sé qué más, J.D.M., bueno, dice, solicito de amigo y me dice, necesito hablar contigo por un auto, por favor. Muy bien, esto os lo enseño para que veáis que es el que le toca al coche, porque luego el mensaje de él está aquí, que tiene tela, el mensaje que me pone, me pone, Oye, cerrillo, ¿podrías darme un auto hackeado, por favor? Pues no puedo darte autos hackeados porque yo no soy hacker, yo tengo todos los coches del juego, como buen ruso que soy. Bueno, yo tengo todos los coches en el juego, pero no tengo coches hackeados, ¿qué dice? Yo esa mierda ni aunque supiera no la usaba, que yo no me gusta hacer trampas en los juegos, coño. Así que, bueno, pues este ya se lo borro y lo elimino y le voy a dar un ticket de nivel 23, ya que no me pides un coche específico, pues también voy a borrar ya este mensaje, para Valcer, EG6 es el coche. Mirad, me está escribiendo ahora mismo un mensaje, mira tú qué coincidencia, que sí, hombre, que sí, que te toca el coche a ti, pero que te, espero que te tenga agregado, no tienes que andar por aquí, a ver, vamos a ordenar esto por nombre, mejor. Vale, en la J no queremos saber nada, en la B, vale, en la B, la B, la B, A, B, 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 A, B, aquí está, vale, perfecto. Bueno, pues te voy a enviar un ticket de nivel 23, como siempre. Ticket de nivel 23, si no me especificas coche, y no tengo coches hackeados, hombre, ¿qué dices, coches hackeados? Yo lo que hago aquí, más que nada, es guardar los datos en un pen y luego sobreescribirlos, que es un truco del almendruco más simple que Dios, que no hay que ser un hacker para saber hacerlo. Tenéis un vídeo en descripción de cómo hacerlo, y el que quiera pedirme un coche, pues ya sabéis, agregáis esta cuenta, cerillo 80, y me pedís el coche. Ya veis que ya cuando acabe de enviarle aquí el ticket de nivel 23 a nuestro amigo Balzer, pues ya lo voy a eliminar de mi cuenta de amigos, de mi lista de amigos, para que haya sitio para más gente, que me pida más coches, más gente. Solo puedes enviar un coche cada 24 horas, es lo que permite el juego, y no deja enviar coches que sean igual o superiores a un millón de créditos del juego, ni coches concept, ni Red Bull, ni no sé qué. Así que nada, si no pedís el coche específico o un coche que os puede enviar, yo siempre os voy a enviar un ticket de nivel 23, ¿ok? Pues bueno, como siempre, lo que os dije, voy a borrar aquí a nuestro amigo, ¿ok? Y nada más, chavales, like favoritos, suscribiros para más vídeos, como digo yo siempre, chavales, a viciar. ¿Me puedes enviar, cerrillo, un coche hackeado? No puedo, no tengo coches hacker. ¡Jajaja! No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo.